Nuevamente, otro año más de festejar en casa, ya el año pasado también. Y este año fue más como de sorpresa porque fue de un día para el otro, pero bueno. Ya esta mañana tempranito les enviamos un cuento a nuestros alumnos como para celebrar nuestros días, ellos desde su casa y nosotros también, para seguir cuidándonos. ¿Y se extraña ese bullicio en las aulas? Sí, muchísimo. No es más el jardín que era antes, que conocíamos nosotros, quienes tenemos muchos años de antigüedad. Es un jardín distinto ahora y se extraña mucho, mucho, mucho. ¿Y cómo es ahora, por ejemplo? Y ahora cada salita está dividida en dos burbujas. En mi caso, en salita de cinco, son dos burbujas de once nenes, donde el espacio está delimitado, el espacio donde se trabaja, al espacio del juego, donde cada mesita se sientan dos nenes, uno en cada punta y puede sentarse uno en el medio. Y ellos mismos controlan de tener la distancia. Y donde no se puede compartir, como se hacía antes en el nivel inicial, que era lo más importante. Sino que cada uno tiene sus elementos para trabajar y en nuestro caso, que los niños se llevan la merienda, cada uno se lleva, bueno, la botellita de agua y cada uno se lleva su tapercito con sus masitas. Y nadie comparte, Freddy. Es admirable cómo los niños aceptaron todo esto, cómo ellos lo saben hacer y cómo se cuidan. Y ese contacto, ese que es tan cotidiano, que es tan habitual, ¿cómo lo manejan? Ese roce, ese abrazo, esa demostración de afecto, esa pelea, para que no tengan interacción. Es que no se puede abrazar, no se puede dar besos. Ellos lo saben y ellos mismos, uno a veces quiere abrazarlos o querés darles un beso por algo y te lo decís. Te lo decimos y ellos también lo saben. Al ser muy poquitos, juegan muy bien dentro de las salitas o en el patio y tratan de tener la distancia. Por ejemplo, nosotros con Salita de 5, con la señora Ceci, trabajamos mucho lo que fue el uso correcto del barbijo, que si bien no está a partir de los 6 años es obligatorio, pero en Salita de 5 a nosotros los niños van, la mayoría van todos con barbijo. Y ellos mismos se lo corrigen, cómo deben colocárselos y algunos se les caen. Te cuentan cómo cuidar a sus abuelos, cómo cuidamos entre todos. Pero los niños se adaptaron muy bien a todo esto. ¿Qué te llevó a ser maestra jardinera? Siempre me gustó, desde chiquita. Yo siempre digo que debe ser mi señorita del jardín, que me dejó una semillita muy linda. Desde chica yo siempre dije que lo quería hacer y en el secundario no lo dudé. Y bien terminé mi secundaria, empecé a estudiar maestra jardinera. Y yo siempre digo que es una vocación, y que es una vocación muy linda. Seguro, seguro. Y digamos, ¿notás que las conductas de los chicos con el correr del paso del tiempo, con las nuevas tecnologías, van haciendo que los comportamientos sean distintos? O digo, ¿todos siguen prefiriendo el arenero? El arenero es algo que aman, y las mamás a veces no tanto. Mira, el otro día me decía una mamá, cuando vino a buscar a su nene, dice, me di cuenta de las cosas, cómo uno disfruta ahora de las cosas simples y sencillas. Porque otro año, y ella tiene otras nenes más grandes, cuando yo las buscaba, protestaba que se llevaba arena en el bolsillo del pintor o en la zapatilla. Dice, y ayer llegó con arena en las zapatillas, y yo le dije, qué lindo que tengas arena en las zapatillas. Dice, yo estaba feliz de ver eso, porque aparte él estaba contento de que pudo ir al patio, que pudo disfrutar de la arena. Ellos siguen disfrutando del patio y del arenero. Los chicos aman estar en el arenero. El arenero es, digamos, lo preferido. Sí. Es más preferido que un juego de mesa, es más preferido que... Sí, 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 sí. Y ahora en estos momentos vos estás trabajando y te preguntan cuándo van a ir al patio. Claro. Disfrutan mucho, muchísimo estar en el arenero. En escala de preferencia, digamos, el top ten es el arenero. Después el dibujar, el pintar. El dibujo, el pintar, el cuento, el que le cuente es un cuento. A veces representar ellos el cuento que uno les está contando. Sí, les encanta, son muy creativos. El jardín, el nivel inicial abre esas ventanas a la imaginación, a la creatividad, porque hacen cosas que a veces uno ni lo tiene pensado que pueden llegar a serlo. En un simple cuento, en un simple dibujo, algo que ellos van a dibujar, y dibujan cosas preciosas, preciosas. Qué bueno esto. La masa de estar les gusta muchísimo también, el modelar les encanta. Ajá. Y esto, con el correr de los años, no se fue modificando, digamos. Es decir, las mismas cuestiones que antes nos gustaban, siguen gustando hoy. Sí, porque a veces, muchas veces, en casa, como vos decís, tienen más lo tecnológico. Pueden tener la tablet, el celu, mirar las pelis que a ellos les gusta. Pero en el jardín es como que ellos disfrutan todo de esas actividades. Si bien cada niño que está en el jardín es único y es especial, pero todos tienen los mismos gustos. La verdad que sí. Qué bueno esto. ¿Y qué es lo que los pone más de mal humor? ¿Qué es lo que los hace estallar en llantos? La verdad que sí puede haber alguna pelea entre ellos, pero es muy poquito. Es muy poquito. A lo mejor la salita de tres los primeros días, ¿viste? El despegue con su mamá o con su papá. Poder llegar a llorar un poquitito. Sí, pero después cuando, nosotros siempre le decimos a los papás, y ustedes los verían cuando ellos ingresan a la salita, que es todo distinto, que hay otros nenes, que hay cosas distintas que en casa no las tenemos, ellos ya empiezan a observarlo, a disfrutar y los ves contentos. La verdad que cada vez menos lloran los chiquitos en el jardín. Y no se enojan. No sé si será por esto que ahora es todo muy distinto o qué, pero hace mucho que no vemos nenes así enojados o que lloren en el jardín por cosas en especial. ¿Y los chicos traslucen cuando en la casa la pasan bien y cuando en la casa la pasan mal? Ustedes perciben absolutamente eso, me imagino. Sí, sí, sí. Ellos son completamente transparentes. Aparte, a las sueños del jardín nos cuentan cosas que muchas veces los papás no tienen ni idea de cosas que nosotros sabemos. Ya me imagino al mar de un padre amenazando a los niños. No cuenten esto. Sí, sí, sí. Cuentan cosas que vos no pensás que te pueden contar en el jardín, pero... ¿Cómo ser? No, cosas que, qué sé yo, no sé, cosas que hace la mamá, el papá, cosas que pasó en la casa, que pasaron con sus hermanos, ¿viste? Como muchas veces se les escapa y te quieren, en vez de decir tu sueño, te dicen más, ¿viste? Y después se dan cuenta. Entonces yo digo que es porque ellos están completamente contentos, relajados, a gusto en el jardín. Entonces por eso se produce esa relación. Claro. Eso sigue pasando, ¿no? Que en vez de decir seño digan más. Sí, sí, continuamente. Sí, sí, sí. Y los nenes que están mucho con sus abuelas, hasta nos dicen, abuela, ¡ay, no, no, no! Sí, Dios. Y dice, sí, 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 sí. Qué maravilla eso, ¿no? Sí, es hermoso. Esas cosas son cosas que pasan en el nivel inicial, solamente. Que quienes estamos y vivimos en el nivel inicial, lo vivimos día a día. Y quienes vienen a visitarnos, lo descubren. Lo descubren y les encanta. Después les termina apasionando el nivel inicial. Claro. La última, Sandra. El nivel inicial los prepara, ¿cuán importante es que lleguen con el nivel inicial realizado para la escuela primaria? ¿Cuánto es de juego y cuánto desde lo lúdico hay aprendizaje? El nivel inicial, en la salita de 4 y 5, son nada más que obligatorias para después pasar a primer grado. En el nivel inicial se aprende jugando. Vos vas a aprender, el niño, como vos decías, por ejemplo, con el arenero. En el arenero aprenden muchísimas cosas, como así también en la salita. Es continuo. No es que juegan por jugar, sino que todo tiene su fundamento. El juego con la arena, el juego en la salita, el juego en mesa, el jugar con masa, como los prepara para después tomar el lápiz, para después empezar a escribir sus primeras letras, escribir su nombre, el repartir en el momento que se podía repartir, el repartir tantos pinceles o repartir las servilletas o tantas compoteritas por mesitas. Todo el nivel inicial los prepara para un nivel primario. Claro, está muy bien. Sandra, te agradezco enormemente la gentileza que nos hayas atendido. Un beso muy grande, que disfrutes tu día. Feliz día a todas las maestras jardineras de aquí de San Carlos, que son tantas y que brindan tanto amor y que impregnan con su calidez maternal, una guía para nuestros hijos y para muchos de nosotros. No, gracias a vos, Freddy, por acordarte. Y feliz día a todas las jardineras, como vos dijiste, de San Carlos. Y feliz día en especial a las jardineras de mi colegio, que la verdad que hacemos un equipo muy, muy lindo. Lo decíamos esta mañana cuando nos saludábamos. Estamos muy contentas de trabajar juntas y muy orgullosas de educar en el corazón. Bien. ¿Querés mandarlos un saludo públicamente con nombre y apellido? ¿Te acordás de todas? Sí. Sí. En el turno mañana está la señora Ceci, la señora Pame y la señora Estefi. Bien. En el turno de la tarde está la señora Pau, la señora Flavia, y bueno, ya estoy yo, y la señora Lauri, que es auxiliar. Bien. Y después los docentes especiales de educación física, tecnología, música, la señora Maricel, que es como psicopedagoga, que nos acompaña, la señora de inglés, la señora de catequesis. Somos muchos. La verdad que es un equipo muy, muy lindo y que, como te dije, trabajamos todos, 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 dejando...